Hola Hola Ahora Hola Buenas Jorge Fein Bienvenidos a un nuevo directo hoy Vamos a continuar con el Con el Inter de Milán Como habéis visto en el titulo Seguiremos con el Inter de Milán Hoy Pues eso, seguimos con el Inter Pues seguimos con el Inter No hay nada más, vale Estamos aquí En una nueva temporada, la segunda, ya lo sabéis Comenzamos en el episodio anterior Y toca Terminar el mercado de traspaso, vale Y darle Darle duro a la temporada, vale Una temporada en la que no tendremos a Romelu Lukaku y en la que tendremos Por ejemplo, pues a Paulo Ibarra Entre otros, entre otros, vale También tendremos a Ana en portería como fichaje Como fichajes estrella, ¿no? A falta de que pueda haber algún cambio En el centro del campo Esto es lo que tenemos a día de hoy También fichamos a Marcos Llorente para el equipo Creo que es un muy buen fichaje Joao Mario de momento está en plantilla Y poco más, creo que Que comentar de este inicio De temporada con el Inter, aquí podemos ver un resumen Que es lo que hemos fichado hasta el momento Ha salido Sensi 50 millones, ha salido también Arturo Vidal, ha salido Romelu Lukaku Ha llegado Dybala, ha llegado Llorente Ha salido también Samir Handanovic Llegó a Ana Y eso es un poco el resumen de lo que llevamos hasta el momento Hoy comenzamos enfrentándonos al Bayern de Múnich en la final de la Supercopa de Europa Y ya sabéis que las finales Las finales las vamos a hacer en simulación visual Pero con la posibilidad de entrar a remontar Si fuese necesario ¿Qué hace el Bayern aquí? Pues no sé qué hace el Bayern aquí La verdad, no sé en qué momento el Bayern cayó Al Europa League No he terminado de entender muy bien ¿Qué hace el Bayern en esta final de la Supercopa de Europa? Aquí Es un gran rival Y podríamos perder Perfectamente Espero que no Pues contra el Bayern Tenemos ya el primer partido de hoy No vamos a esperar mucho más Vamos a entrar Vamos a ver qué once plantea el Bayern Lleva a jugar con ese 4-2-3-1 Neuer en portería Sar Boateng Sule Y Lucas Ligne en defensa Kimmich Tollisone doble pivote Línea de 3 Parasers Nabri Thomas Müller Y Leroy Sané Y en punta diría que es Gerard Moreno Diría que es Gerard Moreno el que juega En el Bayern Pues yo creo que sin más Y aquí entramos ya a tope El equipo Bueno pues Depay está 90 de forma Dybala 91 92 para Raph 88 Alfonso Davies Pero con lo que tenemos en juego Es que no voy a hacer ningún cambio La verdad Que con lo que tenemos en juego Hay que ir Hay que ir con absolutamente todo No estamos jugando un título Y hay que Hay que ir a romperla Hola Dary ¿Cómo estás? Estuve un poco desaparecido de los directos O sea que en Uruguay está Está salado lo de los robos Bueno me tocó a mí Oh La cosa que me robaron fue el celo Así que nada Ahora si voy a tratar de salir todos los directos O sea en serio te han robado tío Es una cosa fea por allí ¿no? Es una cosa fea tío Es una cosa fea tío Espero que no hayas perdido mucho Joder Pues esta victoria se la vamos a dedicar Te la vamos a dedicar a ti Te la vamos a dedicar a ti Porque vamos a ganar al Bayern Y vamos a ganar la Supercopa de Europa Vamos allá Vamos a darle ya Sin pausa Ahí está Final de la Supercopa de Europa Inter Bayern de Múnich Segundo partido oficial Después de jugar la Supercopa de Italia Contra la Roma También ganamos Y con este nuevo once Con Dybala ahí Segundo delantero Con Con Ana en la portería Y el resto Lo que ya también nos funcionó La pasada temporada Donde conseguimos el triplete Comienza el partido Comienza la final Yo me voy a quitar la sudadera Porque empiezo a tener calor Un poco de calor que sí que tengo Ojo Ojo a Messi Messi tocando para Christian Eriksen Deja para Schraff Schraff Va a ser córner Va a poner Eriksen No llega nadie al remate Va a ser córner Y la va a volver a poner Christian Eriksen Ojo, Messi recibe dentro de la área Solo Y Messi que marca el primer gol del partido Marca el primer gol de la final Ojito eh Ojito, ojito Ese primer gol de Messi Messi en el córner No solemos marcar en Paz a balón parado En general Pero en esta Pues no sé qué ha pasado Que Messi ha recibido solo dentro del área Y no ha rematado de primera Se ha conducido un poco Y ha Buscado el espacio y ha marcado Pero el Bayern ahora Roba muy bien Schraff Deja para Ibala este con Eriksen Atrás a Schraff Abriendo para Messi Deja para Messi de nuevo Schraff que está tomándose unas aventuras ofensivas Igual le vamos a frenar eh Igual le vamos a frenar Y como coja un balón Sané al espacio Puede hacer un destrozo bueno eh Juega el Bayern Juega Müller Atrás con Kimmich De nuevo Müller abriendo para Sané Corta muy bien Brozovic Y Balón ahora para Andréa Onana en portería ¿Qué está haciendo Onana? Pues Onana se ha liado y lo ha tirado afuera Eso es lo que está haciendo Onana Corta Alfonso Davies Balón Llevanta para el Bayern Juega Gerard Moreno Nabri creo que era dentro de la área Ha perdido a Nabri Intentamos salir ahora Davies Abriendo para el Memphis Epay Contrás para Wijnaldum Davies Busca Depay al espacio Memphis Epay Depay 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 que acaba perdiendo delante de Nabri Intentará salir el Bayern ahora Contra el José Balón al espacio para Nabri Y no va a llegar Qué bien tío Qué bien porque Le había ganado la espalda claramente a A Davies Ibala tocando por Messi Este con Asraff Que tiene ese carril libre Deja atrás para Brozovic Toca para Wijnaldum Wijnaldum Atrás con Brozovic En la frontera el Brozovic Se va del defensor Le cae el balón a Wijnaldum Dentro del área Abre para Davies Davies, Davies Busca Depay que estaba solo Depay que está entrando Depay que entra solo Y Eriksen el tiro En lugar de rechazar la defensa Estaba Eriksen Solísimo Para marcar Le cae el balón a Wijnaldum No quiere que nadie se la quite Lo que tiene ahora es Sraff Manda derecha Lindo el porcento que ayer Tuvo poco operativo Con nosotros Es otro equipo Con nosotros viene de ganar un triplete Ganó la Supercopa Italia Y estamos ganando ahora mismo al Bayern de Munich en la final Tira la Supercopa de Europa Casi 70 de posesión Dos tiros, dos oportunidades El Bayern no ha tirado Prácticamente ni ha pasado de su campo Y nosotros estamos jugando un partido muy bueno Estamos jugando un partido muy bueno Que espero que sea mejor En esta segunda Piensa, ya Juego de Bayern Juega Müller con Gerard Moreno Prepara a Navri A Navri se la quiere llevar Deja para Gerard Kimmich ahora Ando para Tolisso Este con Müller Müller abre para Sane que pierde delante A Sraff y el balón Aguanta ahora Christian Eriksen Buscando el espacio Que bien ha salido Eriksen de ahí Dejándolo para Sraff Abre para Messi Messi de nuevo atrás con Sraff Messi Sraff Conexión ahí en mando derecha Kimmich que avanza Deja para Eriksen este con Dybala, 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 Dybala Dybala que busca el espacio Se vale Watek Y Pablo Dybala Que marca El segundo Pablo Dybala que marca el segundo gol 2 A 0 Estamos ganando al Bayern Ojo 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 el Bayern Que se está yendo calentito En cuanto a jugadores En cuanto a valoraciones No tenemos el mejor equipo Pero en cuanto a rendimiento Encontradme un rival Porque yo no No veo ningún equipo En rendimiento a nuestro nivel Es una locura Es una locura La temporada que hicimos ¿Y cómo hemos empezado esta? ¿Por qué gana a la Roma en la Supercopa? Mira, ¿pero ganar ahora al Bayern? Ganar ahora al Bayern Es Es mucho, eh Es muchísimo Ojo que tenemos oportunidad de contra aquí Brozovic Ha brinado para Messi El balón es demasiado largo Y yo que voy a aprovechar para hacer cambios Cambios como No Depay y Messi están bastante cansados Los 2 Depay y Messi están bastante cansados Los 2 Voy a quitar Voy a meter a Divala en banda Vamos a meter a Divala en banda Le voy a sacar a Circe Y a Harvey Elliot Vale Y el último cambio Pues... Podría sacar a Dodou por Asraf Que está bastante cansado Asraf está teniendo un gran partido Lo voy a dejar Voy a dejar a Asraf Que está haciendo un gran partido Voy a sacar a Marcos Llorente en lugar de Vignadon Vale, que juegue... Que juegue Marcos Llorente Vale, arriba Liberados de tareas ofensivas Voy a dejar a... Sí, venga Voy a dejar a Circe A Harvey Elliot A Circe Quédales arriba Quédate en el centro Y... Tira del Marques Ibala Ibala juega un poco como referencia Juega a Harvey Elliot Y por lo demás Creo que estamos bien Vale, pues... Vamos a jugar estos últimos 15 minutos del partido Con dos goles de ventaja Y quién sabe si con la posibilidad de conseguir el tercero Con los dos jóvenes que han salido Uno de ellos, Circe No sé si canterano del Bayern Pero jugador fichado del Bayern de Múnich De hecho, está cedido por el Bayern de Múnich Nuestro equipo Vale ¿Cuánto más te lo de Maradona? A ver, ya es que a Maradona realmente no lo he vivido Hombre, te impacta un poco, ¿no? Que de repente salga esa noticia, ¿no? Ya que lo habían operado hace hace poco Pero, por... Había salido bien, ¿no? Y... Te impacta un poco que... Que así de repente, ¿no? Pues pase esto Pero... No sé, me habría afectado mucho más con un jugador que yo haya vivido, ¿no? Ya Maradona no lo he vivido, así que lo habéis visto en vídeos Es una persona importantísima en el mundo del fútbol La historia del fútbol, pero... Me impacta... Me impactó en el momento, pero... Tampoco voy a decir, como muchos, que... Y tenemos un nuevo ganador Anda, que no te gustaría unirte Que oye, que le ha afectado muchísimo Con lo que te gusta a ti el drinking Pues una copita de champán no nos vendría mal, ¿eh? ¿Cuántas botellas se descorcharán? ¿Siempre jugaste con los relatos de FIFA? No, no, eso es... Lo puse en el directo de ayer, creo Por primera vez Sí Había hablado de Maradona Que en paz descansó una leyenda como pocas habidas en el fútbol Y que trascendió los campos de fútbol y llevase a ser un dios en Argentina Una figura que vivió una vida no muy sana Pero su vida, al fin y al cabo No podemos criticar mucho su vida personal Porque la adicción es un tema muy complejo Y lo que debemos recordar es su leyenda... Sí, un grande, un grande, sin duda Historia, historia del fútbol Una leyenda absoluta En lo que hablábamos de Maradona y tal Llorente ha marcado el tercero en el 90, tío 3-0 Reventamos al Bayern de Múnich ¿Algún equipo que nos pueda hacer frente? Pregunta muy seria ¿Hay algún equipo que nos pueda hacer frente? Me voy y no puedo ver el directo No se ve ni imagen ni el audio Pues debería verse imagen y audio El resto está ahí viendo bien el directo, ¿no? Os pregunto, yo no he cambiado nada la configuración Así que... Yo no he cambiado nada la configuración Debería estar todo bien Perfecto, se ve bien Gracias Carlos Pues es cosa tuya No se si hoy se puede cambiar la calidad En realidad Sabéis que el tema de la calidad de los directos Va un poco por... Tío, ¿y si se puede cambiar la calidad del directo? Y no te va a bajar la calidad del directo A ver si así lo deja verlo Pues listo, pues hemos ganado al... El español, ¿no? ¿Cómo me hago VIP? Eh... Para hacerte VIP Bueno, para hacerte suscriptor Pues... No sé, tienes por ahí... ¿Dónde...? ¿Dónde es exactamente? ¿Qué es lo que pone? ¿Pone unirse o algo así? O... Yo no sé qué es lo que pone ¿Qué es lo que pone exactamente? ¿Unirse o algo así? No lo sé ¿Suscribirse o algo así pone? ¿Es ahí la opción de suscribirte o algo así? VIP es diferente a suscriptor ¿Qué es VIP? Pues ahí me pillas entonces No sé qué es VIP entonces No sé qué es VIP, creo que no hay nadie VIP Si VIP no es suscriptor, no sé a qué te refieres Yo creo que no hay nadie VIP Por cierto ¿Qué? Tenemos apuestas, eh... Ya he configurado el bot para las apuestas ¿Vale? Así que... Bueno, podríamos haberla hecha para este partido Podríamos haber hecho una... Una apuesta para este partido de Supercopa Pero bueno, tenemos ahora un partido contra la Juve Podemos hacer una apuesta, si queréis Para el partido contra la Juventus de Turín ¿Vale? Ya que me estáis pidiendo el tema de apuestas He estado investigando Tengo que comentar varias cosas He estado investigando el tema de las apuestas Y los emoticonos, ya lo he hablado con el editor Para hacer los emoticonos, ¿vale? De hecho, si tenéis sugerencias de emoticonos Dejádmelas en el chat Y... Podríamos tenerlas en cuenta ¿Vale? Pero los emoticonos ya... Ya están encargados, ¿vale? Ya están encargados Ya he hablado con el editor Para prepararlos Y el tema de las apuestas Lo he estado mirando Y hoy mismo, si queréis En el partido que tenemos ahora después contra la Juve Hacemos una... Una apuesta Debes tener logro construir una comunidad Para poder colocar pips Ya, y... ¿Para qué sirve ese VIP? No sé si tengo ese logro Puede que sí No lo sé ¿Para qué sirve ser VIP? No sé No sé qué importancia tiene eso Yo sería el VIP número uno Hombre, pues sí, JerryT Serías el VIP número uno Por supuesto Aquí estábamos negociando con... A ver... A ver si recordamos un poco Y... ¿Con quién estábamos negociando? Porque veo aquí la negociación con Pervis Stupiñan No sé si estábamos negociando con algún otro jugador O si lo íbamos a dejar Para preguntarlo aquí en este directo La verdad es que no lo recuerdo La verdad es que no lo recuerdo Pero el Pervis Stupiñan Que estoy viendo yo aquí Que es un precio bastante elevado El que pide el Villarreal por esto Voy a negociar, eh Voy a negociar con el Villarreal A ver si puedo sacarlo más barato ¿Emoticono de Wabangituka? ¿Habrá emoticono de Wabangituka? ¿Habrá emoticono de Wabangituka? ¿Modo carrera con un equipo americano? Eh... No, ahora mismo no ¿Emoticono de F? No, ¿Habrá un emoticono de bugs? No sé cómo será exactamente, la verdad Hay que estudiarlo todavía Pero algo de los bugs que tiene el FIFA Algo por ahí meteremos Eh... Habrá un emoticono de mamadísimo Emoji de mamadísimo Y después... Habrá un emoji de... El de la moto El de la moto es mítico Ah... Y no sé qué más Oye, Emery, tío Pides demasiado No le voy a pagar más de 50 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 por permiso de Stupiñan Vale, opciones para el lateral izquierdo Pues creo que por aquí teníamos varias Mateus Oliveira Eh... Matías, perdón Matías Oliveira Eh... Angelinho Adria Pedrosa Luca Pellegrini no, porque está cedido No podemos ficharlo Creo que tenemos estas tres opciones Creo que también para aquí abajo Brandon Williams Es que no sé... Me suena que... Que hicimos en el directo anterior Una... Una encuesta de esto Perdón, tío Voy a fichar yo el lateral izquierdo y estoy aquí perdiendo el tiempo No, no fiché el lateral izquierdo Vale, pues... Voy a ponernos una encuesta Voy a ponernos una encuesta, sí Vamos a poner una encuesta Barra Paul Encuesta Pregunta Eh... Lateral izquierdo Sublente Vale, ya sabéis que en las encuestas podéis utilizar vuestros puntos del canal También podéis votar con bits Las opciones son Eh... Pedrosa Adria Pedrosa Opción Angelinho Creo que va a ganar Angelinho, pero bueno Matías Olivera Y Brandon Williams Cuatro opciones, vale Para ese lateral izquierdo No meto a Pellegrini porque no puedo ficharlo Y creo que no tengo ninguno más por aquí, ¿no? Eh... Bueno, estupiñán, pero no voy a pagar más de 50 millones por estupiñán Vale, pues esas son las opciones Os doy un par de minutitos Y mientras vamos avanzando Mientras vamos avanzando ¿Hacia dónde? Pues hacia el comienzo de la temporada Hacia el comienzo de la temporada Que está al caer El Real Madrid ficha a Harry Maguire Interesante el fichaje Interesantísimo Interesantísimo el fichaje del Real Madrid Ahí vemos a Messi con la Supercopa de Europa Oferta de traspaso por Lázaro Por Valentín Lázaro Eh... Valentino, perdón Casi cuarenta millones por la... Tías... A la Acerolia vamos a secar A la Acerolia vamos a secar una cantidad... Interesante, eh Realmente interesante Voy a pedir cincuenta, eh... Cuenta, voy a pedir cincuenta porque creo que pueden pagar cincuenta Entre cincuenta y cuarenta y dos y medio Están ofreciendo treinta y ocho ochocientos Yo creo que va a llegar, eh... Sin problema De momento va ganando Brandon Williams Brandon Williams va ganando Me sorprende Me sorprende que vaya ganando Brandon Williams Tengo que decirlo Tengo que decirlo Oferta de cargo de seleccionador De Inglaterra Oferta de la selección inglesa Preferiría la italiana Por eso de que estoy en el Inter Pero... Bueno... No descarto ser seleccionador Inglés Jugadores ingleses ahora mismo en plantilla Pues mira, pues lo puedo mirar, eh Lo puedo mirar, lo puedo mirar Tengo ahora mismo... Exactamente... Un jugador inglés Que es... Harvey Elliot En caso de que llegue Brandon Williams Serían dos Si estoy cambiando el nombre del estadio Si, he visto que han cambiado el nombre del estadio Claro dejará ser San Paolo Para ser el... Diego Armando Maradona Se gastó 3k ¿Eso que es? Pues que ha gastado puntos del canal Ha gastado 3000 puntos del canal Debajo de enviar un mensaje Te aparecen los puntos del canal Y podías gastar 1000 puntos del canal Por cada voto extra Pues ha ganado Brandon Williams Ha ganado Brandon Williams Y Evites también ha contribuido con 10 bits Muchísimas gracias Pues Brandon Williams Va a ser el fichaje para el lateral izquierdo Junto con Alfonso Davies Dos laterales jóvenes con... Gran proyección Bueno, gran proyección no Es que Alfonso Davies ya es de los mejores del mundo De hecho diría que en este momento con 88 de media es ya el mejor del mundo Brandon Williams si tiene la proyección Pero es que Alfonso Davies es ya una realidad Que diría que ahora mismo es el mejor del mundo ya Vale, pues... Vale, pues... Vamos a por... Brandon Williams Lateral izquierdo del Manchester United 22 millones de valor, 20 años Potencial... No sé, pues andará por... 80 y pico, 80 y pico el potencial tendrá Brandon Williams Yo voy a ofrecer 25 millones Y... Vamos a ver por donde sale el United Bueno, el United me quiere hacer un intercambio con Joao Mario Pues... Pues... Pues sí, eh Le voy a poner un euro por no dejarlo a cero, pero... Cero Un intercambio puro ¿Qué os parece un intercambio puro? Está un poco mejor valorado a Joao Mario Pero claro, Joao Mario tiene la edad que tiene Tiene el potencial que tiene Brandon Williams tiene el potencial La edad que tiene Si les pides 5 millones te los dan Les pido 5 millones Vale No puedo pedirle dinero Desde esta negociación no puedo pedir dinero, solo puedo ofrecer... No, 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 no Eh... Voy a volver a... Voy a volver a insistir con cero Voy a volver a insistir así No, no me está bajando Quita, quita Joao Mario de aquí Quita Joao Mario de aquí porque no me está bajando No me... No me está bajando, voy a volver a poner cero, no me va a aceptar Y no voy a pagar dinero Es que no voy a pagar dinero Es que me ha aceptado 25 millones Si me ha aceptado 25 millones Me ha aceptado 25 millones y se me estaba pidiendo antes Joao Mario y dinero No... No... ¿Han visto cara de tonto o qué? Igual es eso Vale, pues... Vamos a... Fichar a Brandon Williams No hay más que... Que esperar aquí Está ya la cantidad negociada Son 25 millones Tiene 22 de valor Va a perder el valor casi seguro Y listo ¿Las apuestas son con los puntos del canal? Sí, las apuestas son con puntos del canal Las apuestas son con puntos del canal Ahora para la partida contra la Juve pondremos una apuesta ¿Vale? Probaremos a ver cómo funciona esto de las apuestas y... Y tal Pero si apostáis puntos del canal Lo que no sé... Lo que no puedo poner es una cuota Por ejemplo, poner tres opciones y poner diferentes cuotas Así que entiendo que... La opción ganadora dobla lo apostado Entiendo que funciona así No deja poner una cuota Ahora está un poco mojida, ¿no? Creo que ahora mejor Diría que ahora mejor A ver si lo bajo un poco Si lo bajo un poco Pues Brandon Williams fichado Nuevo lateral izquierdo para el equipo Atrás izquierdo joven Para darle ese relevo a... A nuestro querido... Alfonso Davies Repito... Paso... Ah, con todos los que apuesten se suman todos los puntos apostados y se dividen en los que acertaron Ah, vale, 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 vale Vale, vale, gracias No sabía cómo iba Brandon Williams Williams... No sé cómo es, la verdad Bueno, no sé cómo es, ya veremos Ahora cuando hagamos una, ya veremos cómo... Eh... Creo que no voy a repetir el fichaje Mira... Este año con los potenciales dinámicos el jugador si... Si va a tener que subir, va a subir Si empieza a jugar bien A tener minutos y tal El jugador va a subir independientemente de que ahora haya perdido un poco de potencial que lo ha perdido No me voy a rayar aquí a... Vale, Brandon Williams es el nuevo lateral izquierdo Al margen de que haya perdido valor O sea... Y nosotros que vamos a ver el calendario, eh... Tenemos una semana libre, ¿verdad? Hasta empezar la liga... Sí... Tenemos esta semana libre hasta empezar la liga Eh... Ahora mismo no estoy negociando nada, así que voy a avanzar dos días... Aquí... Si no hay nada, avanzo otros dos días Sí, ahí... Cláusula de rescisión de Alexander Kolarov pagada por la Real Sociedad Pues mira, acabo de fichar al sustituto, así que... No tengo yo mucho problema en... Que se vaya Kolarov Gravion, ¿qué quiere pagar aquí? Le caen 3 millones, pues para ti Kolarov valorado en 8 Quiere pagar a la Real Sociedad 10 10 millones por un jugador de 35 años La verdad es que me parece muy bien 35 años y que ha perdido ya 3 puntos de valoración desde que empezamos No es poco Vale, avanzamos otro par de días Vamos... Vamos... A mirar... Oferta de Brasil Joder... Están llegando... Están llegando selecciones de nivel Brasileños... Tenemos 2 Dodó por un lado Talbert por otro Talbert es un jugador con 0 importancia Dodó... Tampoco tiene demasiado De momento tenemos ahí la oferta de Inglaterra Tenemos la de Brasil... Tenemos tiempo... Como tenemos tiempo... Me lo voy a tomar con karma A ver... Esto me ha llegado... Ah, no, no... Esta no me ha llegado... Esta la teníamos ya... Acaba el 21 de agosto la de Brasil... Acaba en 3 días la de Brasil... Yo tiraría de Italia, eh... Yo tiraría de Italia... Tampoco tenemos... Tampoco tenemos mucho italiano, eh... Tampoco tenemos mucho italiano... Tenemos... A Bastoni... A Varela... Y al resto son de la cantera... Ah... No, no... No me apetece... No me apetece la selección brasileña... No, no me apetece... A la eterna me gustaría llevarla en el modo carrera del Chelsea... No sé si será posible... Pero me gustaría... Vale... Llegamos al partido contra la Juve... Bien... Vamos a mirar los mensajes... A ver qué hay... Oferta por Dalberti por Gravillón... Vale... Vamos a hacer la... La apuesta... Vale... Vamos a crear la apuesta... Que en principio... Llegamos aquí... Y podemos poner... Título de la apuesta... Título de la apuesta... Inter-Juventus... Jornada 1... Serie A... Serie A... Es... 21-22... Temporada 21-22... Opción 1... Inter... Vale... Comando... Bet-Inter... Ahora os explico lo del comando... Bueno... Algunos sabréis cómo funciona... Otros iréis... Opción 2... Empate... Opción 3... Juventus... Vale... Son las tres opciones... Jugamos de local... Bien... Duración... Vamos a poner que dure... Tres minutos la... La apuesta... Vale... Tenéis tres minutos... Vale... Para poder meterme ya al partido... Y... La apuesta mínima son 10... La apuesta máxima... 10.000... Eh... Puntos el canal... Vale... Pues creo que no hay que explicar nada más... Crear... Y comenzar... En principio... Vale... Ahí tenéis ahora en el chat... En el chat tenéis un mensaje de... Stream Elements... Vale... Una nueva apuesta ha comenzado... Inter-Juventus... Jornada 1... De la Serie A... Para apostar... Tenéis que escribir... Exclamación... Vale... Lo veis ahí... Exclamación... Bet... Dejáis un espacio... Y ya la opción que queráis... Inter... Empate... O Juventus... Vale... Lo escribís... Otro espacio... Y ponéis la cantidad de puntos del canal... Que queréis... Eh... Que queréis... Eh... Apostar... Por favor... Es muy fácil... Mirad el chat... Tenéis ahí el mensaje de... Stream Elements... Bien... Fijaos en el mensaje de Nanito Vázquez... Vale... Ahí... Ahí... Habéis pillado... Habéis pillado cómo funciona... Perfecto... La apuesta mínima es de 10 points... Solo tiene 0... ¿Cómo? ¿Qué le ha hablado? Do... Todo cono... DEE Presidential... Ya... No... Eso tiene... Además... Luego... Du... ¿Claro? lich... ¿Es posible? ¡Gracias!